Nosotros lo que necesitamos es fuente de trabajo, que aumente el salario mínimo. Este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, organizaciones sociales y sindicales se congregaron en la plaza al Divino Salvador del Mundo para marchar contra el régimen de excepción y los despidos en el sector público. También tomaron postura frente a la reciente reforma al artículo 248 de la Constitución. Estamos aquí para expresar al alto costo de la vida, a los despidos en la marcha de las trabajadoras y trabajadores, no importa de dónde, pero es el día de todo el mundo, como bloque y como resistencia feminista al bloque de las reformas a la Constitución. Por ejemplo, el presidente es un presidente ilegal porque se reelige sin haber reformado la Constitución. Es hasta ayer que la reforman y le dan chance para que siga, para toda la vida, creo yo. En el caso de los habitantes de la isla Espíritu Santo, se unieron a la marcha para exigir la liberación de jóvenes encarcelados bajo el régimen de excepción. El lema Justicia y Libertad resonó con gritos por la justicia de los rancheros encarcelados. En este momento nosotros tenemos representación de familiares, por ejemplo, de sindicalistas que han sido torturados en los centros penales, incluso hasta llevarnos a la muerte. El caso de José Leonidas Bonilla, quien fue capturado, se le negó su tratamiento médico y además se le golpeó dentro del centro penal de Mariona hasta causarle la muerte. Pero así tenemos, por ejemplo, el caso de la isla Espíritu Santo, donde hay jornaleros, picacheros, pescadores, en general trabajadores que también han sido criminalizados. Ya tenemos ocho en libertad, pero todavía nos hacen falta 20 personas que estamos esperando sus procesos en libertad. La exdiputada Anabel Belloso señaló problemas laborales como despidos injustificados y la falta de indemnización, además de la persecución a comerciantes en el centro de San Salvador. Porque creemos que uno de los mecanismos de hoy, ¿verdad?, para poder hacer incidencia, hacer escuchar las voces, alzar la denuncia en contra de las injusticias, es desde las calles, es desde la organización y es con más lucha. Bueno, nos estamos sumando a este 1 de mayo como UNIDEP, estamos precisamente exigiéndole al Estado salvadoreño ese respeto de las garantías y de los derechos humanos, entre ellos está el derecho al trabajo definitivamente y no podemos lograr una base sólida de la clase trabajadora si no se están cumpliendo muchos derechos. La marcha culminó en la Plaza Gerardo Barrios, donde se realizó un acto para denunciar problemas laborales en el país y las desigualdades producidas por la falta de cumplimiento a derechos humanos y la inseguridad jurídica. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.